Muy buenos días, estimados estimada audiencia, feliz día internacional de la mujer. Para mí es un placer que el día de hoy en este encuentro que hemos denominado encuentro con maestras y maestros del teatro, tengamos la oportunidad de establecer un contacto con el gran maestro Jorge Saura, el cual como usted saben, es una de las de las autoridades más grandes que hay en el ámbito de la traducción de materiales del ruso, materiales teatrales, del ruso al español, es una verdadera autoridad. Gracias a él, digamos, casi todas las obras de Stanislavski han sido traducidas. De la misma manera que obras de Bakhtangoff, de María Knebel, y bueno, el récord es maravilloso porque, pues, qué pena molestarlos un poquito, pero pues en Stanislavski el trabajo del actor sobre su papel es un magnífico volumen que no había sido traducido y es muy novedoso porque, digamos, igual que el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso operador de la encarnación y de la vivencia, esos tres tomos son absolutamente indispensables y maravillosos y Jorge, conjuntamente con Sharifan, logrado hacer una labor pues maravillosa, e igual, digamos, las obras de María Ossipov en Knebel, en el volumen de Bakhtangoff, como habíamos hablado, bueno, y obras de dramaturgia, también Urgakov, con su traducción del Quijote, con Vampilov, ha sido realmente un trabajo que debemos agradecer, el cual incluso además las, las, los, eh, hablantes del portugués se nutren de esta amplia bibliografía y creo que estamos en este momento mucho más desarrollados que incluso lenguas como el francés o el inglés en cuanto a traducciones directas del curso. Entonces, Jorge es un maestro actualmente de la maestría en creación y dirección escénica, con el cual hemos tenido unos maravillosos cursos sobre la historia de la dirección, hoy nos despedimos de la maestría, pero bueno, hemos hecho, hemos estado compartiendo estas charlas con todos los, eh, las personas que se quieran vincular, y hoy vamos a hablar de las particularidades en la transmisión del sistema Stanislavski. Entonces, Jorge, eh, desde Madrid, eh, muchísimas gracias por estar vinculado a estas charlas y bienvenido. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por tan inmerecida presentación, que cada vez que oigo estas cosas, pues, tengo la sensación de que no están hablando de mí, sino que es otra persona, la que ha hecho todo eso. Bueno, pues, solo quería añadir una cosa a lo que ha dicho Alejandro sobre las, eh, las traducciones y que en Portugal también se leen estos, estos libros. Eh, yo he recibido hace poco, hace unos días, las liquidaciones de, de 2018 y de 2019 de la Editorial Alba, y entre los, entre todos los libros que tenemos ahí, eh, publicados, que son las obras de toda la obra de, casi toda la obra de Stanislavski, eh, un libro de Mikhail Chekhov, eh, y varias obras de teatro, todas las obras de, largas de Anton Chekhov, pues, se han vendido en dos mil dieciocho mil cuatrocientos ejemplares, lo cual me dejó gratamente sorprendido, y en, y en dos mil diecinueve se vendieron unos, unos novecientos. Vamos a ver lo que, lo que ha pasado en el dos mil veinte, que todavía no me han llegado las liquidaciones, pero sí, estoy, estamos, Sarifa y yo, satisfechos de cómo van las ventas de estos libros. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a pasar a, a lo que había preparado para ustedes, eh, una, una incompleta semblanza de las interpretaciones del sistema de Stanislavski, tanto en, en Rusia como en otros países. Digo incompleta, porque es que son muchísimas, eh, y me he fijado nada más que en las más importantes, luego si va a haber preguntas, pues les, les hablo de, de alguna más. Eh, yo esto lo he, lo he hecho como una, lo que he intentado hacer, en las líneas que les voy a leer a continuación, es, eh, un estímulo, un impulso, para después tener un debate y que ustedes me hagan, eh, comentarios, eh, preguntas, y, y sea un diálogo entre todos nosotros. Bueno, pues ya, sin más, eh, preámbulos, comienzo. Es ampliamente conocido el éxito que tuvo desde su creación el Teatro del Arte de Moscú, la compañía creada en 1898 por Konstantin Stanislavski y Vladimir Nevirovich Danchenko. Probablemente es la compañía que más ha influido en el teatro occidental. Más menos, más conocida aún es la existencia de un sistema de entrenamiento actoral creado por Stanislavski, que es el principal motivo de éxito y popularidad de la compañía. Un sistema que se basa en la fiel reproducción del comportamiento, de comportamientos humanos reales, fácilmente reconocibles por el espectador y alejados de las convenciones teatrales. Habitualmente, ese sistema se relaciona con las obras de Antón Chejo y de otros autores de tendencia psicológico-realista como Turgenev o Gorky, lo que ha llevado a algunos críticos y directores de escena e historiadores del teatro a calificarlo de limitado. Menos conocida es la lucha que mantuvo Stanislavski por eliminar las carencias del sistema creado por él y adaptarlo a todo tipo de obras. Estas líneas son una muestra incompleta de la gran diversidad de variantes y adaptaciones del sistema de Stanislavski que han surgido por todo el mundo. No están todas, pero sí las más importantes, las que más influencia han ejercido. Solo habían pasado cinco años desde la creación del teatro del arte de Moscú cuando Stanislavski ya se había dado cuenta de que el tipo de interpretación actoral que se adaptaba perfectamente a las obras de Chejo, Gorky o Turgenev no era el más adecuado para transmitir los universos fantásticos o las atmósferas inquietantes de autores como Andreev, Metelink o Hamsun. El problema es que esta inadecuación solo la percibían él y Nemirovich. El resto de los actores se sentían satisfechos con las críticas favorables y las cuantiosas recaudaciones que conseguía el teatro y no encontraban motivo de inquietud ni necesidad de introducir ningún cambio. Tras un fracasado intento en 1905 de crear un estudio experimental dirigido por Meyerhold y que terminó en un fuerte desencuentro estético y pedagógico entre los dos directores, Stanislavski pareció resignarse a trabajar con unos recursos actorales que le parecían limitados, por lo que evitó durante años incluir en el repertorio obras que se alejasen del realismo psicológico. La situación llegó a ser tan tensa en el teatro, tan grande la incomprensión entre director y actores que algunos actores dejaron de dirigir la palabra hasta Stanislavski. Solo se hablaban durante los ensayos. Pero algo empezó a cambiar cuando en 1911 ingresaron por separado en el teatro del arte dos actores llamados Evgeny Bachtangov y Mikhail Chejo. Al principio Bachtangov únicamente interpretaba papeles de figurante o con muy poco texto, como ocurría a todos los recién llegados, con muy poca o ninguna experiencia teatral. Pero la intuición de Stanislavski le hizo vislumbrar a un hombre dotado para la pedagogía en aquel joven actor. Así que le encargó seleccionar a un grupo de actores jóvenes, a la mayoría de los veteranos los consideraba casos perdidos, para que les enseñase los ejercicios de entrenamiento correspondientes al sistema, al balbuceante sistema de las acciones físicas que aún se encontraba en una fase de elaboración muy inicial. La atmósfera de desconfianza que reinaba en el teatro hacia los experimentos de Stanislavski era tal que el director le pidió al recién llegado que no mencionase su nombre y que hiciese como si la idea de dar clases a actores jóvenes fuese una ocurrencia propia. Al cabo de unos meses, Bachtangov impartió una clase abierta ante Stanislavski y ante los miembros más veteranos de la compañía que se mostraron agradablemente sorprendidos por los resultados, con lo que el clima de desconfianza disminuyó y aunque los más antiguos siguieron sin aceptar plenamente las búsquedas de su director, al menos Bachtangov pudo continuar trabajando con su grupo de jóvenes actores sin sentir la presión del recelo. Entre estos actores se encontraba Mikhail Chekhov, sobrino del escritor, que destacaba sobre el resto de los intérpretes por su camaleónica capacidad para adoptar las más diversas encarnaciones y que pronto entabló una gran amistad con Bachtangov. Los primeros pasos de este grupo que recibió el nombre de estudio del teatro del arte de Moscú fueron vacilantes y no alcanzaron los objetivos que Stanislavski deseaba, pues aunque montaron varias obras, tanto la interpretación como la escenificación continuaban siendo excesivamente realistas, casi en la frontera con el naturalismo psicológico. Eso provocaba la irritación de Stanislavski, que reprochaba a Bachtangov hacer lo mismo que él, la misma ilustración del texto, cuando lo que esperaba de él de joven actor era todo lo contrario. Por fin, tras un año de obligada inactividad a causa de los cambios impulsados por la revolución de octubre, unidos a una crisis de creatividad de Bachtangov, este irrumpió con un montaje de la obra Eric XIV de Strindberg, en la que Mijail Chekhov interpretaba el papel principal, y más tarde con la princesa Turandot, de Carlo Gottschi, donde, aunque Chekhov no actuaba, era visible una brillante labor de conjunto de todo el elenco, en un montaje que se hacía deliberadamente, en el que se hacía deliberadamente visible el artificio teatral, donde la cuarta pared había desaparecido y los actores entraban y salían constantemente del papel. Tanto el texto de Gottschi como la escenificación de Bachtangov estaban repletos de convenciones y situaciones absurdas, pero los actores interpretaban sus papeles apoyándose en emociones verdaderas. Por fin, el texto ha trazado uno de los objetivos para los que había sido creado. Lamentablemente, Bachtangov falleció tras el estreno de la obra y la nueva vía que acababa de iniciar no tuvo continuidad. Es poco lo que sabemos de la metodología bachtangoviana para asimilar el papel, ya que su autor no dejó escrita ninguna obra con la solidez y la claridad de los libros de Stanislavski. Solo tenemos las descripciones de aquellos que ensayaron con él y las intuiciones de lo que podría haber surgido si Bachtangov hubiese vivido más tiempo. Sabemos que Bachtangov jamás apelaba a la búsqueda de emociones ni al tan traído y llevado estado de ánimo, sino que suscitaba reacciones orgánicas en los actores al producir acontecimientos inesperados durante los ensayos que obligaban al actor a dar una respuesta instintiva, inconsciente, imprevista para él mismo. Bachtangov decía que había inventado el tercer sistema. Había un sistema de la representación, un sistema más acorde con la realidad y el sistema de la estupefacción. Él llamaba así a ese método que nunca había llegado a escribir, el sistema de la estupefacción. Se trataba de dejar estupefacto al actor durante el mayor tiempo posible, listo para recibir cualquier impulso inesperado. Tal y como nos describe Nikolai Gortchakov, un actor de Bachtangov, los ensayos de la princesa Turandot, lo que hacía frecuentemente el director era colocar al intérprete en una situación emocional similar a la de la escena que interpretaba, pero con estímulos reales de ese momento, no tomados de la ficción de la obra ni de las circunstancias dadas existentes en ese momento. Eso ya suponía un avance respecto a lo que hacía Stanislavski, que partía del sí mágico, en el que pedía al actor que imaginase qué haría él si se encontrase en las circunstancias dadas de la escena que interpretaba en ese momento. Ese recurso tiene un fallo. Hay circunstancias dadas en las que resulta dificilísimo creer, porque no se parecen en nada a lo que pueda creer el actor. Circunstancias dadas que van en contra del carácter y la idosincrasia del actor. Precisamente la princesa Turandot es una obra repleta de circunstancias dadas alejadas de la vida de un joven moscovita de los años 20 del siglo pasado. Es una disparatada china imperial pasada por el tamiz de la comedia del arte, con unos actores entrando y saliendo constantemente del papel, dirigiéndose directamente a los espectadores, ataviados con ropajes disparatados, hechos con cortinas, gabardinas, cordones de zapatos, platos, etc. Así que lo que hizo Vachtangov fue ignorar las circunstancias dadas, evitar los esfuerzos mentales de sus actores para colocarse en situaciones imaginarias y olvidar en cierta medida la razón para acudir a la sacudida emocional e instintiva. Gorchakov describe un claro ejemplo de este recurso. Una actriz que debía llorar realmente en una escena no conseguía más que fingir el llanto. Por más que se repetiese el fragmento una y otra vez, el resultado era siempre el mismo. Entonces Vachtangov, muy irritado, dijo que no podía soportar unos actores tan malos y que abandonaba los ensayos, pues no quería ser el responsable del mediocre espectáculo que sin duda iba a resultar. Cuando caminaba por el pasillo del patio de butacas en dirección a la salida, le detuvo la voz de la actriz, que tenía el rostro arrasado en lágrimas reales. Vachtangov dio media vuelta y al borde del proscenio le dijo, ahora, con el estado que usted tiene, diga las palabras del papel. Tras el fallecimiento de Vachtangov, fue su gran amigo Mikhail Chekhov quien tomó las riendas del estudio, desarrollando los recursos pedagógicos hasta entonces empleados para llegar a unos extremos que nadie habría podido imaginar. Chekhov partía, como Stanislavski, del sistema de las acciones físicas y de la determinación de una tarea, de una finalidad a alcanzar por el personaje que se va modificando a lo largo de la obra. Pero a diferencia de su maestro, no seguía la vía no seguía la vía de la imaginación no seguía la vía de la imaginación guiada racionalmente y apoyada en imágenes mentales con existencia real, sino que recurría a su fantasía, a la fantasía, situando al actor en entornos que no se dan en la realidad, pero que provocan un movimiento físico real del intérprete y es precisamente ese movimiento el agente que guía la ejecución de la acción. Chekhov pide al actor que imagine que vuela o que su cuerpo se mueve en medios de diferentes densidades como agua, arena o miel. Le pide que imagine que su cuerpo irradia energía y que ve, que siente unos rayos que puede dirigir a voluntad allí a donde quiera. Le pide que se mueva siguiendo los impulsos que le dicta su imaginación. Está claro que el actor no va a volar, el actor que se entrena siguiendo las directrices de los ejercicios sejovianos no va a volar ni va a emitir rayos saliendo de su plexo solar, pero va a dar una calidad a sus movimientos que condicionará la posición y las evoluciones del cuerpo. Y repetidos esos ejercicios, el suficiente número de veces van a condicionar su actitud, su estado emocional e incluso la forma de hablar. Especial interés tiene el ejercicio denominado gesto psicológico, que consiste básicamente en ejecutar una acción visualizada previamente por el actor en su imaginación, empleando para ello unos movimientos estilizados a los que Chekhov llama movimientos arquetípicos. La repetición de esa acción con objetos imaginarios y movimientos arquetípicos el suficiente número de veces deja una huella emocional en el actor que va a influir en su forma de moverse, de hablar, de manejar la plautilería y de todo cuanto haga en escena. Ni los movimientos de vuelo o irradiación, ni el gesto psicológico ni muchos otros recursos de la metodología chekhoviana están pensados para hacerlos en escena, frente al público. Son ejercicios para que la mente se habitúe a producir de manera instintiva, inconsciente, estados emocionales sin necesidad de buscar insistentemente las emociones por vías racionales que a menudo no conducen a ningún sitio, o lo que es peor, crean un innecesario sufrimiento. Chekhov desarrolló y sistematizó la mayoría de sus ejercicios y sus reflexiones fuera de Rusia, pues unos diez años después del triunfo de la revolución abandonó su país para dirigirse primero a Alemania, más tarde a Lituania y por fin a Estados Unidos, donde se estableció definitivamente, creó varios estudios en los que enseñó su sistema, interpretó varias películas y dio forma de libro a su entrenamiento actoral. No cabe la menor duda de que los recursos pedagógicos ideados por Vachtangov y por Chekhov influyeron en Stanislavski, aunque no fuesen la única influencia. La práctica pedagógica le fue convenciendo de que el papel otorgado al principio a la memoria emocional era excesivo, pues la reproducción de estados emocionales del pasado real del actor podía bloquear sus reacciones, llevándole a un estado de ensimismamiento en lugar de establecer una comunicación con los demás intérpretes de la escena. Además, podía resultar dañina para el actor. Sin llegar a rechazarla por completo, Stanislavski fue dando una importancia cada vez mayor, cada vez menor a la memoria emocional, sustituyéndola por improvisaciones por improvisaciones en las que un acontecimiento inesperado generaba un impulso emocional. Así llegó Stanislavski a la etapa del estudio de ópera y drama, en la que rodeado de un equipo de colaboradores, trabajaba con jóvenes alumnos sobre estudios, que es como denominaban a las improvisaciones de corta duración sobre situaciones de la vida cotidiana en la que surgían acontecimientos imprevistos que creaban obstáculos para ejecutar una tarea establecida previamente. De este modo, la memoria emocional, que es una búsqueda interior, individual, realizada conscientemente, fue poco a poco sustituyendo, siendo sustituida por la reacción espontánea, instantánea, guiada por el inconsciente, que es la respuesta a un acontecimiento inesperado que proviene del exterior. La palabra francesa étude corresponde al estudio o boceto que un pintor hace de una parte o de la totalidad de un cuadro como etapa preparatoria antes de emprender la pintura de la obra definitiva. En esta etapa del estudio de ópera y drama destaca María Knebel como una de las principales colaboradoras de Stanislavski, que continuará desarrollando el sistema de las acciones físicas tras la muerte del maestro. Profesora de voz, actriz y directora de escena, llevó a cabo una dilatada labor pedagógica en el Gitis de Moscú, ampliando, precisando y dotando de una terminología específica a la metodología de Stanislavski, que había comenzado a dar forma en el estudio de ópera y drama. En sus libros, el último Stanislavski, la palabra en la creación actoral y la poesía de la pedagogía teatral, Knebel describe numerosos ejercicios y ejemplos reales sucedidos en clase y ensayos. Con ellos, hace un completo cuadro del análisis activo de la obra y del papel, que es como denomina al estudio del texto y de cada uno de los personajes, así como de su evolución a lo largo de la línea argumental. El análisis activo o análisis de la acción es similar a un mapa de carreteras que sirve de guía al actor para no perderse, pues divide el recorrido en fragmentos que están determinados por los acontecimientos inesperados, a los que llama sucesos. Para uno o varios personajes, cada vez que surge un suceso, cambia la tarea, la finalidad que persigue el personaje y si cambia la tarea, cambia también la acción, es decir, cambia el personaje. Una vez que el análisis activo está terminado, se hacen études o improvisaciones sobre cada episodio o sobre varios episodios consecutivos, pero los actores no dialogan empleando el texto del autor, sino un texto improvisado por ellos mismos que se mantiene dentro de las circunstancias. La finalidad de ello es acercar el conflicto que se está interpretando al mundo personal de cada actor, además de eliminar la innecesaria tensión que produce el esfuerzo por recortar las palabras exactas, cosa que siempre se produce en los primeros ensayos y que saca al intérprete de su concentración. Al verse libre de esas tensiones innecesarias, el inconsciente, que es quien realmente crea el personaje, añade gestos, entonaciones vocales, desplazamientos por el espacio, manipulación de utilería, temporritmos, tanto en el habla como en el movimiento, silencios, miradas, etcétera, que son creados por el actor y no impuestos externamente, de manera que el actor va adaptando el papel a él mismo y no al revés. Naturalmente, no todo lo que surja de la improvisación es válido, pues el director selecciona lo que se ajusta a la visión que tiene del papel y de la obra, que es la visión que quiere transmitir al espectador, conservando, eliminando o modificando los hallazgos que ha hecho el actor durante las improvisaciones. Mediante este recurso es el actor quien siempre da el primer paso en el proceso de encarnación del papel y gracias a ello siente que está haciendo un trabajo realmente creativo y no se siente encorsetado por el diseño del autor ni del director. Pero, por otra parte, el actor no puede hacer todo cuanto se le antoje. Tiene unos límites, aunque es cierto que el margen que permiten estos límites es muy amplio. Son los límites que determinan la tarea y la acción de cada fragmento, o dicho en otras palabras, lo que quiere conseguir y lo que hace para conseguirlo. En la primera parte del trabajo del actor sobre sí mismo, Stanislavski compara la actuación con el trabajo de un capitán de barco que observa la carta de navegación y dirige el rumbo de la nave por un canal que ha sido marcado previamente y que ya han recorrido antes otros barcos. Lo que hace el capitán es seguir el canal, nada más que seguir el canal, olvidándose de los arrecifes, remolinos, bancos de arena y zonas de tormentas que haya a ambos lados del canal. Eso es lo que debe hacer el actor durante los ensayos y durante las representaciones con público. Seguir el canal que ha sido marcado por el análisis activo y las improvisaciones. Es un canal, no es una línea y por lo tanto el actor tiene libertad para moverse dentro de un margen que en algunas escenas puede ser más ancho y en otras más estrecho y hacer de cada función un trabajo creativo, nuevo, único e irrepetible. Pero volvamos a la diversidad de interpretaciones del sistema de Stanislavski en otros países, esta vez en otros países. Perdón. En 1923, la Compañía del Teatro del Arte de Moscú realizó la primera de las dos giras por Estados Unidos. No fue la compañía entera, pues la gira tenía una duración prevista de casi un año y era necesario mantener abierta y en funcionamiento la Sala de Moscú, así que fueron aproximadamente la mitad de sus integrantes. Con Stanislavski a la cabeza, por supuesto. La gira fue un clamoroso éxito. En todas las ciudades en las que estuvieron, el público nunca había visto anteriormente un retrato tan fiel de la realidad cotidiana, sobre todo en lo que se refiere a la actuación. Al terminar la gira, no todos los actores regresaron a la Unión Soviética. Algunos decidieron quedarse en Estados Unidos y trabajar como actores y como docentes. Entre ellos estaba Richard Bolislavski, miembro del Estudio del Teatro del Arte, y María Uspinskaya, actriz de la compañía principal que fundaron una escuela de actores llamada American Laboratory Theater, donde enseñaban el sistema de Stanislavski. Como era de esperar, muchos actores norteamericanos se lanzaron a toda velocidad a matricularse en esa escuela donde esperaban que en poco tiempo les enseñaran a hacer las mismas maravillas que habían visto hacer a los intérpretes de la gaviota o los bajos fondos. Lo que no sabían esos alumnos ávidos de conocimientos, que se pudiesen adquirir en poco tiempo, es que lo que les iban a enseñar era una versión incompleta, poco sólida aún y necesitada de contraste con la reacción de los espectadores. Un sistema que aún no satisfacía al propio Stanislavski. Algunos alumnos de esa escuela formaron un grupo de profesionales con el nombre de The Group Theater, que se dedicarían tanto a escenificar como a llevar a cabo un trabajo de autoformación permanente. Entre ellos se encontraban algunos de los que más tarde serían importantes actores y directores, como Lee Strasberg, Stella Adler, Cheryl Crawford, Robert Lewis, Uta Hagen, Samford Meissner y Harold Klarman. Aunque al principio eran varios los que dirigían espectáculos y dirigían las sesiones de entrenamiento, al cabo de poco tiempo fue Lee Strasberg quien se responsabilizó de la parte pedagógica, incorporando lo que todos habían aprendido en el American Laboratory Theater, pero incorporando a lo que habían aprendido en el American Laboratory Theater, elementos de psicoanálisis, ajenos por completo al sistema de Stanislavski. En 1934, Harold Klarman y Stella Adler viajaron a París, donde se encontraba Stanislavski sometiéndose a un tratamiento para tratar de paliar o frenar la enfermedad degenerativa que padecía. Durante dos semanas estuvieron recibiendo clases de Stanislavski, haciendo análisis y ejercicios en la habitación del hotel donde se hospedaba, ejercicios de los que se hacían en el estudio de ópera y drama. Y se dieron cuenta de que lo que recibían del maestro ruso tenía muy poco que ver con lo que hacía Lee Strasberg. La explicación de tan gran diferencia era muy simple. En más de diez años que habían pasado desde la gira del Teatro del Arte de Moscú por Estados Unidos, la pedagogía stanislavskiana había cambiado mucho. Mientras que Lee Strasberg continuaba enseñando lo que le habían enseñado los actores rusos que se quedaron en Estados Unidos e incorporando además elementos totalmente ajenos a la práctica del Teatro del Arte de Moscú. Cuando Adler y Klarman regresaron a Nueva York, convocaron una reunión de todo el grupo y dijeron abiertamente que Strasberg les estaba mintiendo y que el sistema de Stanislavski era algo completamente diferente. Después de agrias discusiones, el grupo se excindió y Strasberg fue expulsado, junto con una pequeña parte de sus discípulos. Al poco tiempo, Strasberg ingresó como profesor en el Actors Studio, que, contrariamente a lo que muchos creen, no fue fundado por él, sino que ya existía desde hacía años. Allí continuó enseñando su versión del sistema de Stanislavski, que guarda muy pocas similitudes con el original y a la que acabó cambiando el nombre, denominándolo El Método. El Actors Studio se ha convertido en una prestigiosa escuela de interpretación en todo el mundo. Aunque orientada en un principio a la formación de actores de teatro, se ha convertido en una cantera de actores cinematográficos, cuya técnica no es exactamente igual, aunque los fundamentos pedagógicos sean los mismos para ambos. La principal razón de su gran prestigio está en algunos de los actores que se han formado en ella. Nombres como Marlon Brando, James Dean, Stella Stevens, Anthony Perskins o Robert De Niro, hacen pensar a muchos que si actores de esa talla se han formado en la misma escuela, es porque los profesores son muy buenos. Pero eso no es siempre así. El Actors Studio, o mejor dicho, Lee Strasberg, une a sus indudables virtudes como profesor de actores unas características pedagógicas que limitan su método a la formación de actores y actrices con un perfil muy limitado, el del realismo psicológico. Paul Newman también fue alumno del Actors Studio, pero siempre se silencia que fue invitado, entre comillas, a abandonarlo debido a su tendencia a sobreactuar, a lo que Lee Strasberg entendía por sobreactuar. Lee Strasberg le daba en sus clases una importancia muy grande a pensar. Convencido de que los impulsos emocionales que parten de la concentración en una idea, en un sentimiento o en la imaginación de unas circunstancias dadas que solo existen en el escenario, es lo que va a desencadenar la acción. Según él, la imaginación, la visualización de imágenes mentales y la fe en ellas es la base de la improvisación de la mayoría de sus ejercicios. Por el contrario, el sistema de las acciones físicas parte de la base de que es la actividad física o un acontecimiento que se produce fuera de uno mismo lo que suscita la emoción desencadenante de la acción. Pero esa emoción jamás hay que buscarla, según el sistema de las acciones físicas, jamás hay que pensar en ella, pues aparece por sí sola como respuesta a un estímulo externo. Además, Lee Strasberg introdujo en sus enseñanzas el psicoanálisis y el autoanálisis, que no tienen más que una relación muy pequeña con el sistema de Stanislavski y que, manejados por manos inexpertas, pueden hacer un gran daño a los alumnos y a los actores profesionales que lo continúan utilizando una vez acabada su formación, pensando equivocadamente que eso les puede ayudar en la encarnación del papel. La correspondencia de Lee Strasberg relacionada con el teatro y la pedagogía ha sido parcialmente publicada y traducida al castellano y en una de sus cartas podemos leer esta frase Los actores norteamericanos no son como los rusos. Los actores norteamericanos necesitan hacer psicoanálisis aunque no estén enfermos. Dustin Hoffman, que se formó en el Actors Studio y es uno de esos actores que haga o no psicoanálisis, cree firmemente que es preciso introducirse realmente en unas circunstancias dadas lo más cercanas posibles a las que sufre el personaje en escena tendrá que hacerlo, tendrá que introducirse en esas circunstancias para actuar bien. Existe una anécdota real muy extendida sobre el rodaje de la escena de la película Marathon Man en la que Dustin Hoffman interpreta a un joven víctima de una intriga criminal de la que no sabe nada y que es torturado por un antiguo criminal de guerra nazi que le perfora un diente con un torno de dentista y que está interpretado por Lorenz Oliver. El día en que se rodaba esa escena, Hoffman llegó al plató pálido, ojeroso, demacrado, con muy mal aspecto y Lorenz Oliver le preguntó, ¿qué te ha pasado? Tienes muy mala cara. A lo que Hoffman contestó, he estado dos noches sin dormir para prepararme para esta escena. Y Lorenz Oliver, que era un actor de formación británica en la que el psicoanálisis y los castigos corporales no figuran, le dijo, ¿y por qué no haces una cosa? Sencillamente actúas. El método pasó a Latinoamérica a finales de los años 50 del pasado siglo a través, sobre todo, de profesores de interpretación mexicanos y argentinos. Y de allí llegó a España profundamente transformado, ya que los profesores que lo exportaron le añadieron todavía más carga psicoanalítica de la que ya tenía en Estados Unidos, llegando en algunos casos a auténticas aberraciones practicadas por personas, comillas, personas que ejercen la medicina sin tener permiso para ello. Se cierran las comillas. Que es una frase de Sanford Meisner, otro de los miembros del Group Theater completamente opuesto a Lee Strasberg. Otro de los factores que ha ayudado a que el conocimiento, la literatura stanislavskiana y de sus discípulos se haya conocido muy tarde, ha sido la falta de traducciones directas. Los libros publicados en Latinoamérica y en Europa han partido hasta hace muy poco de traducciones inglesas y no de originales rusos. Esta carencia es grave, pues a la pérdida que siempre se produce al pasar de un idioma a otro, hay que añadir otra mayor, otra pérdida mayor, la de la mutilación practicada por la traductora de Stanislavski al inglés, que eliminó párrafos enteros que le parecían reiteraciones de ideas que ella creía innecesarias, aunque pedagógicamente sí eran necesarias. Además, los editores norteamericanos cambiaron los títulos de los libros porque les parecían poco comerciales, poco atrayentes para quien mirase el escaparate de una librería y no despertaban el deseo de comprar. Por ese motivo, muchos no saben que un actor se prepara y el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia son el mismo libro, al igual que ocurre con la construcción del personaje y el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso de la encarnación. A esto hay que añadir que muchos editores no quieren arriesgarse a editar un libro que se vaya a vender mal, porque su autor es desconocido y de ese modo permanecen ignorados en España y en Latinoamérica libros de discípulos de Stanislavski que continuaron desarrollando el sistema de las acciones físicas y haciendo una gran labor pedagógica tras la muerte del maestro. Afortunadamente, desde hace poco tiempo, esta situación parece estar cambiando. Cada vez es más fácil acceder a ediciones originales rusas, cada vez hay más traducciones directas del ruso y cada vez está mejor editada la obra de Stanislavski y de otros discípulos suyos. Lo que aún falta, lo que aún no tenemos, es el valor, el coraje de los editores para atreverse a publicar libros que tal vez se vendan mal y den pocos beneficios. Y bueno, con esto termina la conferencia. Yo lo que he tratado de hacer, como les digo, está incompleta. Hay nombres que no se han mencionado, pero quisiera que esto fuese un impulso para que ahora tuviésemos un debate y ustedes comenten y pregunten todo cuanto se les venga a la cabeza. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. Es una manera que nos ha ido mucho mejor que la apertura del micrófono. Muchas gracias, Jorge, por estos maravillosos datos que nos has dado. Una pregunta. Te hace falta un pequeño capítulo, que son las deformaciones rusas también del sistema Stanislavski, a las cuales me gustaría que te referieras, porque también fue víctima de censura y de problemas de edición. Bueno, yo creo que la mayor deformación que se ha hecho de Stanislavski no proviene de ningún director ni de ningún profesor de teatro, proviene del Estado soviético, porque una parte de las obras más de los seguidores de Stanislavski que de Stanislavski, pues se pudo empezar a publicar después de que cayese la Unión Soviética, la única cosa que yo personalmente lamenté, con todas las carencias que tenía, para mí eran más las virtudes que las carencias. Algunas empezaron a publicarse antes de que cayese la Unión Soviética, cuando Gorbachev llegó al poder. La censura, no he estudiado este tema lo suficiente como para dar nombres en concreto, pero sé que la censura de publicaciones ejerció un efecto muy poco saludable. Tú has estado más tiempo que yo en la Unión Soviética, quiero decir, has estado bastante más tiempo después y tal vez conozcas alguna de esas formaciones con una precisión que yo no tengo. Yo cuando acabé mis estudios pues volví a España y por una serie de razones durante un tiempo pues mi relación con Rusia, cuando ya no era la Unión Soviética con Rusia, pues quedó bastante interrumpida. Bueno, sí, pues a eso me referiré después, pero sí, supuestamente me dieron muchos más llamados a magnificar la labor del Partido Comunista, de la Gran Patria, hubo más, digamos, inserciones de contenidos y también muchos reportes de autores que no les gustaba al régimen. Me gusta mucho, voy a tratar de reordenar un poco la información que ha dado el maestro Jorge Saura porque coincide con una periodización que hace Tománez Shui de la obra de Stanislavski, en el cual, digamos, él sitúa en 1905 en su estudio de la calle Pavarskaya, esto, digamos, esta idea que se circunscribió a la pregunta ¿qué siento? que creo que fue la que tú has precisado que se fue a los Estados Unidos. En 1909 comenzó con, digamos, a también hablar de los estados de ánimo y fue centrado en la pregunta ¿qué es lo que quiero? Y en 1935, pues que fue, digamos, al ocaso de su vida, cuando estaba alejado del Teatro Arte de Moscú, donde tú también has precisado, poco fue querido el sistema Stanislavski, pues comenzó este sistema de las acciones físicas que tenía que ver con la pregunta ¿qué hago? y ¿cómo lo hago? que fue finalmente lo que, por lo cual expulsaron a Strasfer de, 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 también del, del, del acto de estudio, pues, perdón, del primer estudio en, en, en Nueva York. Entonces, me parece que esa, esa, esa división de los, de los, de los, de los Stanislavski también obedece un poco, está la respuesta a, a sobre los problemas de su tradición. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero, bueno, el sistema de las acciones físicas lo había empezado muchísimo antes Stanislavski. Lo que ocurre es que se encontraba con la oposición de sus propios actores, que no le entendían. Lo empezó en 1911 con el montaje de Un mes en el campo, de Turgénier. Y los actores no entendían lo que estaba haciendo y no lo entendieron durante mucho tiempo. El, el, el sistema de las acciones físicas realmente no lo llegó nunca a terminar. Murió antes de, de acabarlo y sigue sin terminar. Es un sistema que está en, permanente, en desarrollo y van surgiendo cosas nuevas y van surgiendo aportaciones nuevas y van surgiendo formas de escribir obras estéticas nuevas que exigen que, que el sistema de las acciones físicas, pues, se adapte también a esas, a esas obras que se pueda, que pueda un actor preparar solidamente su personaje con un texto que no tiene, que no tiene, que está en las antípodas del, del realismo. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿verdad? Sí, 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 Jorge Lera. Sí, aquí hay una pregunta, es porque no se vayan acumulando, que dice que creo que en Latinoamérica existe gente devota de Konstantin Stanislavski que jamás estudió su obra ni pregunta nada. Bueno, es que eso existe en España también. Yo, yo los, 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 y son alumnos de la RESAD, muchos de ellos, de la, de la escuela de, de la red dramático más importante del, del país. Y en las academias privadas es que no han leído a Stanislavski nadie, ni siquiera los directores, pero hablan de él, hablan de él y pontifican sobre él y no lo han leído. Eso, por desgracia, ocurre en todas partes. No es un problema de Latinoamérica. Yo creo que es un problema de, de todo el mundo. No sé cómo son los, los actores colombianos o en general latinoamericanos. Sé cómo son los españoles. Y los españoles tienen un defecto, teniendo muchas virtudes, son muy trabajadores, muy, muy imaginativos, hacen unos esfuerzos tremendos. Luego no lo saben mantener, pero hacen unos esfuerzos para un estreno tremendos. Luego las demás funciones, pues ya no son tan buenas como el estreno. Pero tienen un defecto muy grande. No leen, no leen, no leen teoría. Y los que leen teoría, los pocos que leen teoría, es porque piensan que son libros de recetas donde vienen recetas para ser buen actor, recetas para interpretar a Hamlet o recetas para interpretar a Don Juan Tenorio o recetas para interpretar a ciertos personajes. Y leyendo esos libros ya son buenos actores. Conozco a muchos actores, bueno, muchos, no sé si serán muchos, pero a verlos, a irlos. Que lo único que leen es la obra que están ensayando en esos momentos. Es un problema que no sé cómo arreglar. Yo tuve, no hace muchos años, tuve un alumno mexicano que cuando les expliqué en clase cómo es el análisis activo y nos pusimos una obra, una obra corta de Anton Chekhov, El oso, para hacer el análisis completo, el análisis activo completo de toda la obra, cuando llevábamos unas dos o tres sesiones, me dice, oiga, maestro, ¿de verdad Stanislavski es eso? ¿El sistema de Stanislavski es eso que usted nos está enseñando? Empezó a soltar una serie de maldiciones en clase que venían a resumirse en una frase que sería más o menos que me cago en todo lo que me han enseñado, porque es mentira. Es que me han hecho sufrir, me han hecho pasarlo mal. Y no, el sistema de Stanislavski en realidad, el sistema de las acciones físicas, en realidad está pensado para facilitarle el trabajo al actor. No para cargarle de problemas ni hacerle sufrir, el sistema de las acciones físicas empieza a funcionar cuando un actor dice, anda, pues qué fácil es hacer esto. No es tan complicado como yo creía y se llevan una sorpresa. Eso no pasa solo en Latinoamérica, pasa en todo el mundo. Jorge, Edgar también nos pregunta sobre la vida del personaje, que si nos puedes hablar un poco sobre la vida del personaje. Yo me imagino que es un poco cómo es la concepción del personaje en Stanislavski. No existe el personaje, porque tampoco existía para Bach-Zangoff, existe el actor. El personaje es una serie de palabras puestas en un papel, unas a continuación de otras. Lo que existe es el actor que toma esas palabras y las adapta a su propia personalidad, pero siempre es el actor. No hay personaje. Hay tantos Hamlets o tantos Romeos o tantas Julietas como actores haya interpretando esos papeles. El actor no debe dejar de ser él mismo en ningún momento. Es una cosa en la que se insiste desde el principio. Usted lo que va a hacer para construir este personaje es mirar las palabras del papel, buscar qué tienen en común con su mentalidad, con su idiosincrasia, con su visión del mundo y adaptarlas a usted y el personaje va a ser usted. Lo mismo que no existe, el estado de ánimo. Bach-Zangoff, una vez que le preguntaron por el estado de ánimo, dijo, pues es que hay solo un estado de ánimo, solo hay uno. Subirse muy contento al escenario y disfrutar de la función. No hay más el estado de ánimo que ese. El estado de ánimo lo tiene la ficción que le ha creado el actor. No lo tiene el actor. No sufre con el personaje, aunque coyunturalmente, provisionalmente, tenga que entrar en el sufrimiento de esa ficción que hay escrita en el papel, pero para salir enseguida. Eso es lo que le diferencia de Lee Strasberg y de las barbaridades que se han hecho en Latinoamérica y del psicoanálisis argentino mezclado con una mala lectura del trabajo del actor sobre sí mismo que hemos sufrido en España. Yo he oído decir auténticos disparates. Hay un director de origen argentino que vive en España, que se ha establecido definitivamente aquí, al que una vez en un congreso de teatro, en un congreso de la ADE, de la Asociación de Directores de Escena, de la que los dos somos miembros, pues dijo, si el sistema de Stanislavski se tuviese que llevar a su máximo extremo, no deberíamos hacer obras en verso, porque en la vida real la gente no habla en verso. Claro, estoy hablando de un director profesional que ha recibido premios, que tiene su propia sala, bueno, ahora ya no la tiene, ya se ha dedicado a otras cosas, que ha montado un montón de obras, que es respetado en la profesión, pero hice eso, si el sistema de Stanislavski se hiciese con rigor, no deberían hacerse obras en verso, porque eso es irreal, la gente en la vida real no habla en verso. A estos extremos se han llegado. Bueno, va a hablar ahora Carlos Alberto Pinzón, de la Casa del Teatro Nacional, que también generalmente recoge preguntas de sus alumnos. Cabeto, Carlos Alberto, ¿qué tal? Gracias, gracias maestro, gracias Alejandro. Una primera pregunta que nuestros estudiantes comenzaron a hacer, y viendo cómo ha influido y ha desgiversado también los sistemas políticos, los sistemas comerciales, la tecnología. Muchos preguntan por el sistema Stanislavski y cómo se proyecta ante esta coyuntura que hemos vivido de la virtualidad y que ha hecho cambiar las maneras como se está haciendo el teatro hoy en día. El maestro Jorge, ¿cómo ve esto en relación con el sistema de Stanislavski? Sería Stanislavski y la virtualidad desde el punto de vista del maestro Jorge Saure. Me está, a ver, es que no entiendo muy bien la pregunta, me está preguntando por las obras de teatro que se hacen por medio de conferencias telemáticas a través del ordenador. Sí, en el último año, aquí especialmente en Colombia, han surgido muchas maneras de aproximarse al público dada la situación de confinamiento que tenemos. La pregunta es por la pertinencia del sistema Stanislavski aún en esas nuevas formas de aproximación a la que nos vemos abocados. Bueno, estas nuevas formas de aproximación son, yo las considero un parche para salir de un apuro. Es una situación provisional, coyuntural y espero que dure lo menos posible. Porque la comunicación que se establece en una sala teatral entre el escenario y el público es imposible establecerla en una conversación telemática haya muchos o pocos espectadores. En primer lugar, el intercambio de energía que se produce entre dos actores en un diálogo en un diálogo en el que hay una acción y una reacción constante, si está bien montado ese diálogo, en un escenario teatral, si se traslada a la virtualidad del ordenador, ese intercambio de energía no se produce. Porque la energía emocional no puede viajar a través de internet, se queda dentro del actor. Se pueden hacer monólogos alternos. Se puede preparar un actor, su parte, aunque no se trate de un monólogo, haciendo sus réplicas, se las puede preparar muy bien y hacerlas como cree que hay que hacerlas. Pero al otro lado, en otro ordenador, tendrá a otro actor que ha hecho lo mismo y no se han puesto de acuerdo previamente en un ensayo. No sé si se puede ensayar telemáticamente. A lo mejor sí, pero el resultado nunca va a ser el mismo. Y además, no va a haber, veo difícil que haya un director que esté observando ese diálogo y diciendo, bueno, pues esto que estáis haciendo es lo que quería transmitir al público en esta parte del diálogo. En esta otra, no. Esto hay que modificarlo y hay que ir en tal y tal dirección. Pero es que encima falta el público. Es que el público también emite energía y la perciben los actores desde el escenario. Es que es precisamente Stanislavski el que en el trabajo del actor sobre sí mismo en la primera parte dice, todavía no se ha inventado un aparato que se ponga en el proscenio y que mida la energía que va del escenario al patio de butacas y del patio de butacas al escenario. Pero el día que se inventé, las agujas de esa máquina se van a volver locas. Porque es una energía tremenda la que, si la obra está bien montada, la emoción, la congoja o la risa que provoca carcajadas en los espectadores, es una reacción a la energía que está recibiendo del escenario. Pero es que, igualmente, el escenario está recibiendo una energía de los espectadores. Cualquiera de ustedes que se haya subido a un escenario a hacer una obra alguna vez, bueno, y si tiene una cierta experiencia, pues lo habrá notado mejor. Es que el público de hoy no está con la función. El público de hoy sí está con la función. Y hay silencios que se miden emocionalmente. Y hay movimientos y crujidos de butacas y toses y carraspeos que indican que el espectador se está aburriendo. Es que eso no se puede dar a través de una obra hecha virtualmente. Yo espero que esta situación pase pronto y volvamos a la vida que teníamos antes porque es que nos estábamos perdiendo muchas cosas. No solamente una obra de teatro como es debido. Son muchas las cosas que se están perdiendo. Aquello que, de alguna manera, Stanislavski también llama como la retroalimentación, que es una parte importantísima con esas palabras de la llama. Mira, Jorge, hay una muy interesante pregunta de Julio César Chamorro. Se comenta que el único que creó un sistema para actuar fue Stanislavski. ¿Es cierto? No, no es cierto. Personas anónimas crearon en el siglo, en una época determinada, en el siglo, creo que debió de ser XV, un sistema en la Comedia del Arte para actuar. Y Plauto, si se estudia a Plauto con el interés debido, verán que también creó un sistema. Lo que pasa es que eran sistemas muy primitivos, eran sistemas muy toscos, con muy pocas normas, con muy pocas reglas, con muy poca justificación. Pero lo que sí fue Stanislavski el primero en hacer fue el sistematizarlo. Pero bueno, hay un sistema casi contemporáneo al de Stanislavski, al sistema de las acciones físicas, la biomecánica de Meyerholz. Eso también es un sistema de interpretación. La biomecánica no es un sistema de análisis, ni de puesta en escena, ni de tratamiento escenográfico, ni de... No, está pensado para los actores y nada más que para los actores. Es muy diferente al de Stanislavski, pero es un sistema de interpretación. Anatoliy Vasiliev, al que tú y yo conocemos, pues también tiene su sistema de interpretación, apoyado en lo que tomó María Knebel del sistema de Stanislavski, pero no es el sistema de María Knebel, es el sistema de Vasiliev. No, hay muchos. El Living Theater, del que estuvimos hablando anteayer, pues también tenía su sistema de interpretación, que no es ni la comedia del arte, ni el sistema de las acciones físicas, ni la biomecánica, que emplea elementos como el teatro de la crueldad de Artot, el budismo zen, la meditación. No, yo creo que hay... A lo mejor es el más extendido, el más popular y del que más interpretaciones se ha hecho. Pero el sistema de Stanislavski no es el único sistema. Jorge, Ana María Rengifo, un poco, una de esas preguntas anterior le dice que me gustaría preguntar si hay paralelos o similitudes en los études de Stanislavski y lo que Meyerhol menciona en la biomecánica. Una pregunta muy interesante. Bueno, es que la biomecánica tiene un componente físico muy grande. Sí, también hacía Ezius, Meyerhol, también los hacía, pero tenía más que ver con un diálogo físico, con el movimiento que la reacción a los impulsos provocados por... No, mejor dicho, la reacción a acontecimientos externos que provoca un impulso emocional que no es deliberado por parte del actor, que lo desencadena el inconsciente, ese impulso emocional. Meyerhol manda paseo a las emociones. A él no le interesan. Las refleja por medio del movimiento. Pero él nunca se metió en el interior, en la psicología de los actores, como sí lo hace Stanislavski. No es una apelación invasiva, no es tan invasiva como la de Elías Strasberg, pero al provocar un acontecimiento inesperado, una respuesta del interlocutor en un actor, está obligando a responder al actor que recibe ese impulso de una manera coherente y a la vez inconsciente, impremeditada. Esto no se da en Meyerhol. Hacía Ezius, hacía improvisaciones también, pero tenían más que ver con un código plástico, con un código físico, que con reacciones emocionales a un impulso externo, que es en definitiva lo que hace el sistema de las acciones físicas. Es en definitiva lo que hacemos en la vida real, porque lo que trata de reproducir el sistema de las acciones físicas es la respuesta que en la vida real hacemos. Recibimos un impulso externo y reaccionamos. Nos dirigimos hacia una tarea, queremos conseguir algo, y de repente aparece un acontecimiento inesperado que nos pone un obstáculo. Entonces tenemos que reaccionar para rodear ese obstáculo o para dinamitarlo o para saltar por encima de él. Lo mismo que hacemos en la vida real. Meyerhol actúa de otra forma. A ver, un momento, Alejandro, es que tengo aquí... El de Fernando de la Pava. El de Fernando de la Pava. Una muy buena pregunta, sí. Sí, no sé si es la misma. Me está pidiendo que hable del último libro de Stanislavski, el trabajo del actor sobre su papel, que es un libro que se... Lo mejor que se puede hacer con ese libro es leerlo. Pero dice cosas muy sorprendentes que algunos habrían dicho si no lo hubiesen firmado por Stanislavski. Esto no es de Stanislavski. Esto es de cualquier tipo experimental extravagante que anda dando tumbos por salas alternativas. Porque Stanislavski llega a decir en ese libro... No, lo escribió al final de su vida. No se aprendan el texto de memoria. No estudien el texto. Mejor que ni siquiera lo hayan leído antes de venir al ensayo. Vamos a ensayar Otelo. Sería bueno que ninguno conociese el texto de Otelo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Pues empieza a hacer improvisaciones sobre una situación que se parece, que tiene parecidos con la primera escena de Otelo. Y además les dice a los actores y no hablen. Ni una palabra. Van a hacer la primera escena de Otelo sin hablar. Y nada de pantomima. Y nada de circo. Y nada de payasadas. Esto es una tragedia. Es una obra seria. A ver cómo hacemos. La primera escena de Otelo, la llegada a la casa donde Otelo ha raptado a Desdemona. A ver cómo hacemos eso sin hablar. Bueno, pues plantea un reto. Stanislavski lo que va haciendo en ese libro es despojar a la acción de todas las cosas que pueden enturbiarla. La despoja del decorado, la despoja de los trajes, la despoja de la música. Y llega un momento en que hasta la despoja del texto. Y vamos a actuar sin texto. Claro, eso como parece muy fuerte, desconcierta a algunos actores, les dicen, no, si luego se van a documentar ustedes sobre la historia y van a estudiar la historia de la época y los usos y costumbres y todo eso lo van a hacer. Y al final acabarán teniéndose que aprender el texto de memoria. Claro que sí. Pero sería bueno que en los primeros diez ensayos no estudien nada de la época ni estudien la vida de Shakespeare ni los usos y costumbres ni nada. Es un libro muy sorprendente para algunos. Que dirían que no está escrito por Stanislavski. Pero creo que es muy útil. Enseña lo que es la acción. Sí, había otra pregunta que me querías traer a Alejandro. Jorge, pues hay un anterior que lo hace Joana Mosqueras de Buenaventura. Muy buena pregunta, un poco relacionada a las que las hago inversamente, que dice que ¿cuál es el libro indispensable Stanislavski que todo joven estudiante de teatro debería estudiar en un primer momento? ¿Y existe un orden de lectura en esos libros? Bueno, indispensables son los cuatro. Porque al trabajo del actor sobre sí mismo, las dos partes, el trabajo del actor sobre su papel, yo añado mi vida en el arte. Es que tienen que conocer la biografía artística de Stanislavski. Y indispensables los cuatro. Y yo empezaría por mi vida en el arte. Porque luego van a entender mejor las cosas que vienen en los otros tres. si saben qué fue lo que montó, cómo lo montó, qué cosas le preocupaban a Stanislavski, qué pensaba de los actores. Es un libro muy interesante que si uno, si lo lee una persona que no sabe quién fue Stanislavski, pues lo primero que va a decir es qué director tan malo, cómo podía hacer cosas tan malas, tan desastrosas. Porque todo el tiempo está diciendo en este montaje cometí un error, este montaje fue un fracaso, este fue medio fracaso y este fue un fracaso completo. Entonces, está dando casi más importancia en algunos momentos a los errores que a los aciertos. Y eso es muy bueno, porque quiere decir que era una persona con un sentido crítico muy desarrollado. Y después de leer Mi vida en el arte, pues los otros tres, empezando por el trabajo del actor sobre sí mismo en la encarnación, siguiendo por el trabajo del actor sobre sí mismo en la vivencia y acabando con el trabajo del actor sobre su papel. Que solamente el primero, el trabajo del actor sobre sí mismo en la vivencia, lo pudo revisar Stanislavski antes de morir. Todos los, y bueno, y Mi vida en el arte. Sí, ese fue el primero en salir. Los otros dos han sido reconstrucciones hechas por los editores a base de cuadernos, de apuntes, de escritos, de bocetos del libro que tenía diseminados por varias partes Stanislavski. Han puesto los capítulos en el orden que creían correcto, pero esos dos libros, el de la encarnación y el trabajo del actor sobre su papel, no los revisó Stanislavski, salieron después de su muerte. Yo creo que ese es el... Con respecto incluso a mi vida en el arte, pues, por ejemplo, Fremov, en la introducción que hace de las obras completas de Stanislavski, dice que realmente es un libro sobre actuación, es un libro de memorias, que todo el tiempo está, digamos, fijada la ideología, el sistema en cómo interpretar, y es realmente así, hay que leer, muy, muy buen libro. Jorge, hay una pregunta de Fernando de la Paga que dice, ¿cómo entender cuáles son esos acontecimientos imprevistos, inesperados, efectivos, a los que se debe inducir al actor que lo lleven a esas circunstancias dadas similares a las del personaje? ¿Debe inevitablemente acudirse al psicoanálisis? No, no es necesario. El psicoanálisis, bueno, pues, pueden aproximarse a él como curiosidad, como información de carácter secundario para aclarar algunas cosas, pero el psicoanálisis mejor que no se metan en él sin un guía porque es un terreno muy pantanoso. Bueno, curiosamente tengo que decir que a mí un libro sobre psicoanálisis me lo aconsejó, nos lo aconsejó a todos los que participamos en el curso, Enrique Buenaventura cuando estuvo en Madrid hace años y nos dijo a todos hay dos libros de Sigmund Freud que tienen que conocer todos, Psicopatología de la vida cotidiana y El chiste y su relación con el inconsciente y los leí y tenía razón, tienen mucho que ver con el teatro, pero no se meten en el psicoanálisis porque es un terreno muy pantanoso si no tienen a alguien que les guíe. ¿Cómo identificar un suceso? ¿Qué es lo que pone el límite entre un fragmento y otro cuando cambia la acción y cuando cambia la tarea? Pues es muy sencillo, un suceso tiene que tener dos características, nada más, basta con eso. La primera es que es inesperado y la segunda es que cambia, hace cambiar, obliga a cambiar la tarea de al menos uno de los personajes que hay en escena o si no la cambia aparece uno, la mantiene pero aparece un obstáculo que antes no había. Con esas dos, con esas dos características ya tenemos un suceso. Lean una obra de teatro cualquiera y párense donde vean que hay un acontecimiento que cumple esas dos condiciones. Primero, es inesperado al menos para un personaje y segundo, hace cambiar la tarea o crea un obstáculo para alcanzar la tarea en al menos un personaje. Yo lo que les lo que les puedo aconsejar lo que sería magnífico es que me invitaran a su universidad y les dice un taller sobre análisis activo que estoy haciendo desde hace años en la RESAD y que es teórico y es práctico porque no es únicamente ponerse con el papel escoger ponerse con el papel a escribir analizar una obra no, escoger la obra y ponerse a hacer improvisaciones con ella de acuerdo a los sucesos que nosotros mismos hemos decidido. Antes de pasar a otra pregunta quiero contarles una cosa curiosa que yo descubrí haciendo análisis activos que he hecho muchos algunos directores me han encargado hacer análisis activo de esta obra bueno no sé para qué les sirve si luego yo no estoy allí pero bueno se lo hago porque suelen pagar y todas las obras hay una relación que se cumple siempre entre el número de páginas de una obra y el número de sucesos siempre sí sí una obra de duración normal una obra de una hora y media bueno de hora y media vamos a ponerlo tiene entre 90 y 120 sucesos una obra de media hora de duración que he hecho el análisis activo de muchas tiene entre 30 y 60 a veces lo más habitual es que esté más cerca de los 30 que los de 60 y esto vale para todo vale para Esquilo vale para Ionesco vale para Mayakovsky vale para Ibsen vale para todo el mundo yo creo que eso se debe a que los dramaturgos los dramaturgos inteligentes de talento no cualquiera tienen como una lucecita roja en el cerebro que cuando están escribiendo se les enciende y dice eh Esquilo o Chejo o quien sea aquí tienes que introducir un acontecimiento nuevo porque si siguen más tiempo hablando sin que pase nada nuevo el espectador se aburre y es curioso que independientemente del género y del estilo sea el mismo número de sucesos en todas bueno Jorge bienvenido a Colombia esperemos que la pandemia que la pandemia nos deje mira Jorge Pinzón tiene una muy buena pregunta dice teniendo en cuenta que Stanislavski no pudo terminar su sistematización que quedó pendiente en su investigación que quedó pendiente si la pregunta es que quedó pendiente muchas cosas es que María tampoco terminó su investigación y eso que vivió más años que Stanislavski ¿qué quedó pendiente? pues yo creo que quedó pendiente encontrar unos unos ejercicios creo que él no estaba satisfecho con los con los ejercicios y con los recursos que empleaba para ensayar con actores profesionales encontrar algunos ejercicios que faciliten al actor el trabajo para entender la acción y para ejecutar la acción primero entender qué es la acción que algunos actores piensan que la acción es algo muy trepidante que son muchas cosas que es correr y saltar por el escenario batirse a espada pelearse abrazar apasionadamente a la mujer que se ama y cosas así no un actor puede estar quieto y en silencio y tener acción la acción es parte del interior y se refleja en el exterior un actor si actúa correctamente y se ve obligado por las circunstancias dadas de la obra a estar quieto y en silencio su su acción se va a ver se va a ver en algún movimiento por pequeño que haga y saben dónde se va a ver siempre si el actor realmente está haciendo bien su trabajo en los ojos en la mirada es la única parte del cuerpo con la que una persona no puede mentir eso que dicen de los ojos son el reflejo del alma bueno pues es cierto lo que está pasando por dentro se refleja en la mirada y algo se va a traslucir en la forma de respirar en la forma de mirar en un pequeño giro de cabeza algo se va a traslucir de lo que está haciendo de lo que le está pasando por dentro a ese actor porque la acción no se queda nunca dentro siempre se proyecta hacia afuera yo creo que lo que le faltó a Stanislavski por encontrar pero es que también le faltó a María Knebel era encontrar unos ejercicios que facilitasen más aún al actor el trabajo sobre su personaje que resultase creíble si leen el trabajo del actor sobre su papel yo creo que van a ver van a notar la preocupación que tenía Stanislavski porque se daba cuenta de que estaba ya muy mayor estaba enfermo estaba casi inválido se iba a morir dentro de poco y no y no quería no quería morirse tan pronto antes de descubrir algo que le facilitase el trabajo a los actores cuentan que a su médico le dijo en una ocasión deme un año más de vida haga lo que sea para tener un año más de vida con eso me basta para terminar lo que ahora está a medias eso creo que es lo que le faltaba a Stanislavski una pregunta nueva dice ¿es posible hablar un poco de la relación de Stanislavski con el público? sí claro está en todos sus libros está en todos sus libros esa relación antes le he mencionado lo de que si tuviéramos una máquina que pudiese medir la energía que va del patio de butacas al escenario del escenario al patio de butacas las agujas se volverían locas claro es que otra vez vuelvo al último libro la del trabajo del actor sobre su papel es que lo que les está diciendo a los actores que están que están improvisando sin palabras esa primera escena de Diotelo es aquí el público va a pensar esto si hacen ustedes esto el público va a pensar esto pero la relación con el público no hay que manifestarla abiertamente nunca a no ser que el texto lo exija una parte o una obra como la princesa Durandote en la que se está rompiendo la puerta pared constantemente se actúa no se actúa para el público que es lo que hacían en el siglo XIX y en el siglo XVIII los actores se actúa para el interlocutor para el parteler se actúa para el otro actor no para el público para el público se actúa solo si el texto lo exige pero al mismo tiempo hay que estar pendiente no hay que ensimismarse no hay que meterse en uno mismo hay que estar pendiente de esto que estoy haciendo qué efecto estará causado en el público pero la acción se dirige hacia el interlocutor comprendo que son cosas sencillas de transmitir con palabras esto como se ve es en la práctica con ejercicios con dos actores un escenario y unos pocos espectadores aunque sean tres o cuatro pero sí el público está presente en todos los libros de Stanislavski en muchas de sus páginas si los leen con atención van a ver ahí al espectador Jorge dentro de todas las obras que has traducido con Sharifa muy poca no se prepara un libro sobre Nemirovich Danchenko porque de alguna manera tiene muy buenos elementos sobre la preparación del director cosa que nos atañe mucho sí hemos traducido un libro sobre Nemirovich Danchenko no lo ha traducido no lo ha publicado Alba lo ha publicado Fundamentos y es un libro pues a ver es una selección de escritos de varios libros de Nemirovich Danchenko en los que cuenta pues cómo ha montado determinadas obras o cuenta o cuenta sus sus ideas sobre el trabajo con el con el actor hay una parte del libro al final que son los hay cómo se traduce Pratacol bueno los ensayos de me parece que son tres hermanas que los tomó a taquigrafía una secretaria del del teatro del arte es muy extenso no lo he traducido todo porque si no va a salir un libro muy grande y ahí explica a los a los actores durante los ensayos que es lo que tienen que hacer hay una descripción que hace Nemirovich Danchenko de una de una obra que dirigió él solo no es Stanislavski no los dos juntos no él solo que es los hermanos Karamasov de Dostoyevski una función que duraba varios días que se hacía con el escenario totalmente vacío sin ningún mueble sin ningún elemento escenográfico que estaba dividida en muchas escenas algunas de las cuales duraban diez minutos y otras más de una hora y es un experimento muy interesante del que no no se suele hablar nunca si el problema de esto es lo de siempre hay muchísimo que lo he dicho al final de la de la conferencia hay muchísimo material por traducir pero muchísimo de Stanislavski y de Danchenko y de más gente y yo tengo aquí una estantería llena de libros rusos que no sé cuando a lo mejor no me da tiempo a traducirlos todos antes desde luego no me va a dar tiempo a traducirlos todos me voy a morir antes porque porque son muchos pero no hay facilidad para traducir estos estos textos al al castellano los editores no se quieren arriesgar y hay muchísimo material interesante yo aquí estoy mirando la estantería y estoy viendo un libro sobre los estudios del teatro del arte sobre el primer estudio y el tercer estudio pues no le interesa ningún editor porque el público español no sabe lo que fueron los estudios del teatro del arte ni siquiera los profesionales de teatro entonces ¿qué hacemos? Andrés Chávez que es el el editor tiene una muy buena tienda que se llama tienda teatral Andrés Chávez y tiene una editorial nos presenta que se llaman estenogramas estenogramas de los ensayos de las tres hermanas sí sí pues debe de ser lo mismo que parcialmente hemos traducido Sarifa y yo sí claro hay estenogramas también tengo los estenogramas del Hamlet y del Boris Godunov la obra de teatro no la ópera dirigidos por Lemirovich Danchenko sí los tengo y aquí le interesa eso bueno Jorge pues no hoy hoy que tienes tu última clase en la maestría no queremos abusar de ti no hay por ahora más preguntas queremos agradecerte esta esta maravillosa charla en la cual en la cual un poco sitúas históricamente la transmisión del sistema Stanislavski esta charla pues va a a quedarse después fijada en el en el en el canal de la maestría y los invitamos el próximo lunes que va a haber una charla con Lena seguramente va a hacer una charla sobre la relación Stanislavski Chekhov y el nacimiento de la dirección estamos ahí como precisando todavía el tema pero bueno será otra otra charla maravillosa entonces pues Jorge muchas gracias enhorabuena y muchas gracias por tu generosidad y pues quedamos quedamos en contacto y muchas gracias a todos ustedes y pues estén pendientes de compartir en el blog de la maestría en la página en la página youtube de la maestría esta conferencia Everett que más nos quieres decir ah Everett se va a despedir apenas ok muchas gracias no gracias 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 a ustedes por invitarme y por estar dispuestos a compartir un rato hablando de teatro ok bueno Jorge un abrazo un abrazo chao cabezas muchas gracias chao chao muy amables chao chao